Buenas tardes, estoy en Corea otra vez cuánto tiempo hacía casi cuatro meses que no hacía un vlog aquí en Corea y bueno ya veis que ha venido la primavera pero hace un frío el frío que odia las flores, no sé si alguna vez habéis oído hablar de él pues en este vídeo os lo voy a explicar así que quedaros hasta el final No sé si habéis escuchado alguna vez esta expresión de Koh Sen Chui y es el frío que aparece aquí en Corea más o menos desde finales de febrero, principios de marzo, sobre todo en abril y es un frío bastante fuerte que aparece una vez que ya han salido estas flores del cerezo y se llama así porque es un frío que parece que odia estas flores todo el mundo sale a ver las flores, todo el mundo celebra la primavera y entonces viene un frío fortísimo que se debe a unas altas presiones que vienen de Siberia y sobre todo en la costa oeste de Corea se siente fortísimo por estos vientos que nos bajan de Siberia y entonces entre marzo y mitad de abril hace un frío terrible y entonces todo el mundo dice que es este frío que odia las flores, el Koh Sen Chui El lugar en el que he grabado este vídeo es un pueblito coreano antiguo que está en el centro de la ciudad de Taeyong, muy cerca de mi casa y este pueblo se ha conservado, era el pueblo donde vivían los Song, el apellido Song de Corea y aquí había muchas escuelas de Confucianas, veis que la construcción es la típica construcción coreana de barro, de teja, la casa de madera, las paredes, las puertas de papel y está muy bien conservado, es un lugar precioso para pasear por la tarde y si os ha gustado este vídeo y queréis que siga haciendo vídeos como este cada semana dejarle un buen like, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos dejadme en los comentarios lo que más os ha gustado de este vídeo y alguna idea que tengáis para los próximos vídeos ¡Chao, chao!